Bueno, ahora vamos a ver las reacciones antígeno-anticuerpo y son Precipitación. Ocurre cuando se combina un anticuerpo por lo menos divalente con un antígeno soluble y esto conlleva la formación de agregados que precipitan y luego los complejos formados son fagocitados. Neutralización. El anticuerpo se une al antígeno eliminando los efectos negativos que tiene sobre el organismo invadido. Aglutinación. Los antígenos o aglutinógenos se encuentran en la superficie de microorganismos y cuando se unen con los anticuerpos originan puentes entre ellos, formándose agregados, lo que facilita su destrucción. Esta es la reacción que ocurre cuando se hacen transfusiones entre grupos sanguíneos incompatibles. Opsonización. Los anticuerpos denominados opsoninas se fijan a las superficies de los patógenos marcándolos para ser reconocidos por los fagocitos y ser destruidos.